Bienvenidos al canal MiKilovatio Muy buenas Kilovatiers, bienvenidos un día más al canal MiKilovatio Bueno, no, no me he librado, no me he librado de la granizada Lo que pasa es que el coche al ser mate camufla muy bien los bollitos Vengo precisamente de peritar el coche Bueno, estamos aquí haciendo este vídeo aprovechando que tenemos 20 minutillos de espera para cargar Y como os digo, hemos peritado el coche Al principio el perito decía, joder, si el coche no tiene nada Y luego efectivamente han dicho que tiene muchos bollitos Sí que le ha podido ayudar mucho el coatín cerámico Puesto que le crea ese recubrimiento de capa fuerte Fuerte encima de lo que es la pintura del coche Y bueno, lo que me han comentado es que van a pasar un presupuesto Ese presupuesto pues yo creo que será un pelín más alto de lo normal en este tipo de arreglos Puesto que van a intentar no tocar la pintura Porque este coche al ser mate la verdad que te cargas el coche Te cargas directamente el coche O eso o lo tienes que pintar entero Entonces, bueno, he estado hablando con un varillero Y me comentan que sí, que es posible hacerlo Que son dos días de trabajo Y que, bueno, pues no sé para cuándo, pues que me piense Para cuándo podría ser La verdad que no van a dar abasto Porque en Victoria con la que cayó Pues ha sido impresionante Y ahora tienen una cola de espera del copón A ver si tengo suerte Y cuando me llamen pues me lo pienso Pero os quiero enseñar Porque al trasluz sí que se nota Y si no, pues os pongo unas imágenes por aquí Pero precisamente A ver si se ven los bollitos Es difícil verlo en directo Fijaros por aquí, por esta zona Fijaros como sí se nota Aquí que hay mucha luz No sé si se alcanzará a ver en directo Si no os pongo unas capturas de pantalla Pero tiene todo el techo de bollitos La verdad que Pues no se nota mucho Pero... Y tampoco sé Si merecerá la pena Realmente Repararlo Pero es que en un coche nuevo Yo la verdad que Mira aquí Aquí tiene uno también Bastante gordo No es que esté precisamente Limpio el coche Pero Pero vamos a ver desde este lado Vamos a ver si se Se aprecia O lo podéis apreciar desde aquí Es que no No sé si se alcanzará a ver Me voy a acercar a este otro lado Y si no Os pongo la otra cámara Bueno Total Que Total Que para aquellos que Pues me comentaban Dejaban comentarios De que Pues en la granizada Pues siempre hay zonas Que más Más caen O donde más Se ceba el granizo Que otras zonas Pero la verdad es que No fue así O sea No fue así Escuchar el ruido En ese vídeo O haberlo vivido dentro Es que eran pelotas de golf Buah Están cayendo Pelotas No voy a ir Dios Me extrañaba muchísimo Luego Pues que el coche Aparentemente no se notara Ya os digo Que Ya os digo Que si se nota Tiene Tiene muchísimos bollitos No sé si Ahí Ahí Yo creo que aquí se aprecian Por aquí se aprecian A ver si consigo Enseñaros Bueno Pues para esos que decían Que Pues que Que me he librado Y demás Que Que Pues eso En los comentarios Que Que no Que no es así Está claro Que con la que me cayó Algo se tenía que haber notado En el coche Y Y así es Tiene Tiene un montón de bollitos Sobre todo el techo Ahí Ahí creo que podéis apreciarlos Por aquí Todos por aquí Me voy a intentar mover A ver si A ver si lo veis Entonces Solo con el vídeo Con el excruendo De lo que grabó La Dashcam Ya era Bastante apreciable Así que Así que nada Eso es lo que os cuento Ya os iré diciendo La reparación Me gustaría llevarlo A donde le puse El coatín cerámico Puesto que tiene unas luces Blancas Para el tema Del detailing Y al detalle Ver el coche Vamos a A ver Como nos queda Esta reparación Y os lo Os lo enseñaré En un próximo vídeo No me extiendo más No sé si seréis capaz De verlos o no Intento acercar No sé si seréis Capaz de verlos o no Pero Pero tiene Mogollón de bollitos A ver Es difícil ver En el mate Desde esta toma Un poquito más lejana Pero un poquito más arriba En altura En donde se ve Todo ese reflejo Al trasluz Fijaros Como se ven Todos los bollitos De hecho De la mitad De la mitad Para atrás Parece que no tiene Pero también tiene Si me voy al lado contrario Podríais verlo Que esto Pues la verdad En un coche nuevo Fastidia Fastidia un montón Así que bueno Para eso es que Me decían un poco En los comentarios Que siempre cae más granizo En unas zonas Que en otras Que eso Eso es verdad Pero Pero el haberlo vivido dentro Y con esa intensidad Que eran pelotas de golf Ya os digo yo Que era muy raro Haberme librado El coche ha aguantado Como un titán Y estoy Estoy encantado Con este coche La verdad Visto esto Es para No cambiarlo nunca La verdad Porque Claro Cuando dices No es que ha caído Más en unas zonas Que en otras Cuando alrededor Tuyo El resto de coches Están Aparentemente Y físicamente Están Reventados Y el tuyo Pues aparentemente No se nota tanto Pues Pues es de Es reseñable Así que En ese aspecto Estoy muy contento Bueno pues cuéntame abajo En los comentarios En la cajita de comentarios Que haríais vosotros Si lo repararíais o no En este caso No se si la reparación Pues Luego Al repararlo desde dentro Y hacer ese empuje Pues puede dañar algo En la pintura Que entiendo que no Lo más problemático Es que entiendo Que tendrán que desmontar Pues los techos Para repararlo Y demás Y No se si luego Pues podrá tener problemas Otro tipo de problemas Al respecto Si de De humedades O de una vez Que lo Que lo tocan Pues claro Pues no es lo mismo ¿No? Entonces La verdad Que estoy En un poco Mar de dudas Un poquito Mar de dudas Por aquí En la puerta Os voy a enseñar Y tenía Tenía otro toque Uno Que justo había dado Por aquí en el perfil Alguna Y luego aquí En la parte de la aleta También se notaba Creo que no seré capaz De poderlo mostrar Pero bueno Creo que ya se ve Bastante bien La otra toma Que os he puesto Así que Nada más Esto es un poquito Lo que te quería contar En este vídeo Y Bueno Pues Esta mala suerte A veces Se toca Y hay que Hay que aguantarse Y Bueno Pues ya os enseñaré La reparación Futura Si es que Me decido a ello ¿Vale? Venga Nos vemos En un próximo vídeo ¡Agui! Súmate a lo eléctrico Súmate a lo eléctrico